Quinta Normal es una cuna de emprendedores y está lleno de gente trabajadora, que no ha visto mejoras en años. Nos merecemos un Quinta Normal diferente. Hablemos de cambio. Yo tengo la esperanza que el cambio es posible, contigo. Quiero que seas protagonista de este cambio. Conozco a Andrea, ella quiere un cambio, y por eso te pido tu voto.